Música Quítate el ruch de los labios, que no me marques su cinto Y estoy herido de agravios y ese rumbo no es un veneno Ven y sentate a mi lado, porque te has pintado el pecho Porque has pintado tus ojos y son tus ojos tan negros No te bastaba un niño, y sin verdad me gana de aguarte Pero es tan blanco tu cuello que termino por besarte Como nos cambia la vida, toma ese espejo de un tirán No sos aquella teoría de confiado al tal Veo que estoy diciendo, si la culpa es solo mía Me arranqué de la huella, para traerse hasta el fin No hicieron mal las alturas, toda esa falsa alegría Desde el trozo de la pureza de la flor que recogí ¿Por qué me acerco a tus labios y son dos ganas de fuego? ¿Por qué me acerco a tus labios y sé que en él nos dejemos? Salí, salí de mi lado, me destrozó la pureza de la flor que recogí ¿Por qué me acerco a tus labios y sé que en él nos dejemos? Salí, salí de mi lado, me destrozó la pureza de la flor que recogí Salí, salí de mi lado, me destrozó la pureza de la flor que recogí Mira el color de tus ojos, mirá el color de tus ojos, mirá el color de tus ojos Mirá el color de tus ojos, mirá el más puro que en el cielo Oh, destrozó mi vida Y ya ves, por no matarte, cierro los ojos y sueño y te veo como antes ¿Cómo nos cambia la vida? Tomás, respeto y mirá Oh, sos antes de un día, se me confía, faltar ¡Gracias!